El agente de tránsito Mariano Alejandro López Valencia está apoyando la movilidad para cuidar la vida e integridad de todos los actores viales del municipio de Angostura y de esta forma velar por el cumplimiento de las normas. Un saludo muy especial para la comunidad angostureña y especialmente para todos los actores viales. Mi nombre es Mariano López, soy el nuevo agente de tránsito del municipio. Yo aproximadamente alrededor de 20 días en la localidad, enfocado más que todo en la seguridad vial y haciendo más que todo pedagogía a todos esos actores viales. Lo que más se está trabajando aquí es para que las personas, o en lo que se está trabajando, es que las personas posean sus documentos en regla, que porten debidamente el casco, tanto parrillero como conductor. Todos estos planes van enfocados primero y esencialmente en la seguridad vial, en salvar vidas. Y a concientizar, para eso estamos, para eso trabajamos, para salvar vidas y cambiar ese chip de educación vial aquí en el municipio.